Se van a subir, se van, mira. Estoy hablando de niñera. Ando de niñera. De niñera, sí. Vamos a ver. Así que a subir se van, sí. A mí no mucho. Niñese que viene recto, un solo sapo, caen ahí. Hasta aquí caen, pero está bonito porque lleva bastante agua, mira. Cuando lleva bastante agua, está bonito. La cosa es cuando no lleva mucho agua. Ah, de Atlantis. Y me gusta, puedo hacer muy alto. Está bien bajito. Pero fíjate que está mejor este de un solo que aquel. De vuelta. Siento yo. A ver cómo le va la pobreza. A la que ni la bajen. Dice que no se hubiera tirado. Yo se hubiera tirado usted. No. Allá lleva la teta ahí, no. No se acordaba. Él le dice mami y la mía. La piscina de él le dice rápido. Pobre negro. Pobre negro. Allá están las bichas, mira. A ver quién se va a tirar primero. La guandilay. Este hambre que se afine ya. La guandilay va a tirar primero. Por la edad mía. Ay, qué bravo está. Está enojado. La guandilay viene ahorita. Ah, no la pude repujar. No vas a creer. Ah. Ahí es. Un poquito agua tiró. No, no la pude repujar. No, no la pude repujar. No, no la pude repujar. Allá llegó a irme a la piscina. Y ella quería tirarse, dijo. Hasta allá anda. Esa chicha quiere. Sí, ella quiere llorar. Ey, mira cómo se mira la Kenny. Wendy, Wendy. Dale. No puedo. Dale Kenny, dale. Me siento rica. Pero si se me gusta el grado, o sea lo que cueste. Ve cómo está a pensar y pensar. Dale. Empújela usted. Empújela. No pueden empujar ellos ya. Cómo no. No pueden. Es que lo difícil es tomar la decisión de realizarse. Ajá. Pobre, qué mojita. Pabre, qué mojita. Uy, qué mojita. No, eso es la cadena. No, ese es que nadie va a poder tirar. Alguien, la teta que se va a tirar, dice. Sí, sí. No, yo me siento. Yo me siento que me van a rir. Pensé que nadie lo pude tirar. El chambre y otras cosas. Sí. Cuán te puede? Ah, que ya tú le da niños, va. Y el a mí también. ¿Ya? ¿La pareja es él? Ajá. Que tengan un antiguo. me dice que .. mi nena es a caer, me dice tiene que ser a caer me dice, que es la señora no, la que está acá está me dice, que está en la matrimonia aaaaaah usted es mi hijo ¿estara en la matrimonia? Como estaban ustedes y el niño. ¡Goto! ¡Goto! Y como las dos de vecino, papá. ¡Claucia, guárdamela! ¿Estás vendiendo más alergia? ¿Estás vendiendo más alergia? No, la niña se va a botar al bar de oro. Medio se disgustó porque le dijo que si no debería salir el niño. Allá está la teta, Wendy. ¡Déjame un pedazo que se paga en el dedo! ¡Ah, yo no quiero ver otro gatito, son las iguanas! ¡Mierda, no tengo un grito! ¡Es la jaquea, garro, busquen a la cantina de tu cuarto! ¡Ay, no, hombre, pero eso es muy feo, son cojos grises. Y estos son bien vergonzados. ¡Acuéntese, teta! ¡Acoestate! ¡Acoestate, preciosa! ¡Acuéntese! ¡Acoestate! ¡Acoestate! ¡Ah! ¡Acoestate, preciosa! ¡Ah, sí, no lo dejan! ¡No! ¿Qué bulla? ¡Se quedó un solo! ¡Se acuesta y se deja ir! ¡Pero no es lo que quería hacer, mancree! ¡Sí, eso está rico! ¡Y vamos a la tirarse! ¡Pero yo del del este que va así con los ocho ahí me quiero tirar! ¡No, moleste! ¿Por qué de este? ¿Ah? ¿Porque sí? No, fíjate que no. Es que vos te vas a marear más en ese. No, no es eso, sino que uno viene aquí y Wendy se... No, Wendy, pero esos tienen bastante agua. Tienen bastante agua, no se pongan los de atlante. Y andan ropa que se les desliza. Vamos a ese de nuevo, a ese. Ah, pero aquí me tengo que quitar la camisa. Sí, yo creo, imagínate. Es que me tengo que quitar la camisa. No. No, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Me va a meter? No, me van a ver la gran panza. ¿Y el tiempo te la ha visto? No. ¿Almirate? ¿Almirate que te dan cuadritos? No está onda, pues. Por eso. Es que la pichina. Ajá. Pero los ramos igual se le doy. Estoy pensando. Dale, Claudia. No, dale, pues. Si le da, pues, le doy yo. Creo que es vivo, va, ese. No está onda. ¿Ah? No, si no, no está onda. A Nelson, ¿cómo se hace? Ajá. A ver, si se sacan por la... Yo bien guapo, ya me va a llevar. Se me sentí de dos ola. Vaya, pues, Claudia. No creo. Ah, no, pero eso está hondo. Se mira la Claudia. Bueno, voy a ir nadando para allá. Para que vean que ya puedo nadar. A ver. Dale, ven. Ponle la teta. ¿Qué es? Ya puede. A ver, eh. Ya puede. No, pues. Nada. Vamos a tirarlo, pues, Erzo. ¿A qué? Vamos a tirarlo, pues. Yo le doy a la cámara. Ah. Con ocho, dice. Va, pues, vamos a dar el colocho, pues. No, a ese. No, a ese no me va bien. Ah, salve, ¿qué eres? No, a ese no me va bien. No, a ese no. Va, pues. Demuéstrenme. Demuéstrenlo que no van veniendo de cama. No, a ese no me van a sentar. No, pues. Demuéstrenlo que son de río y que les gusta también el de Cameron para venir a disfrutar. Ven aquí, pues. Quítan la cadena. ¿Por qué? ¿Por qué? La cadena no la dejaron. Porque el de Cameron es para eso. Eso, Dios, hombre, dijo Piruno. A relajar. A disfrutar. Eso, pero, pues, ya. Disculpen. Ay, mira, 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 mira. Mira. Mira, mira. Mira. Disculpen. ¿No puede hacer? Ay, cállate, teta, cállate, no, papá. No, qué bonito habla, señor. Pero, ¿y cómo le haces vos? No, pues, por eso, porque habla bien bonito. Vamos a ver si es cierto. Vamos, Claudi, no tengas miedo. Aquí te voy a esperar yo abajo. Ay, y el tío ya se va, pues. Sí, sí, sí. Y a mí. Y a mí. ¿Y Gerson qué se hizo? Ya ves. Ay, ya va, ve. Oh. Y el tío ya se va también. ¿Se supone? ¿Y por qué no se va a tirar con él? Oiga, la lola. Oiga, la lola, la lola. Oiga, la lola, la lola. Oiga, la lola. Oiga, la lola. ¿Cómo se hace la Cindy? Elia. Oiga, la lola. Pero lo deja Choco aún, él también. Vamos a ver qué tan, qué tan, qué tan valoruda es la Claudivris y Gersibri. Regresamos en otro próximo video a ver si se tira Gerson y la Claudivris.